A todos, mientras van entrando, de a poquito, el famoso embudo del Zoom. Vamos a esperar unos segunditos, ahí Lisa desde la playa, ¿no? Bueno, voy a aprovechar y me voy a presentar, mientras se llena la sala de Zoom. Yo soy Alejandra Cordes, soy miembro de la comisión directiva de la Asociación Mariana, soy fundadora de Grintara Producciones Culturales, fundé el Festival de Cine Francés Les Abans Premières, fundé el Greenfield Fest, Festival Internacional de Cine Ambiental, fundé el Anima Film Fest, Festival de Cine para el Alma. Y bueno, mientras terminan de entrar todos a la sala, voy a aprovechar para contarles, porque sé que hay muchas amigas de la Asociación Mariana. Mariana es una asociación de mujeres franco-argentinas, profesionales y referentes en sus áreas de acción. Nació en el 2010 con el patrocinio institucional de la Embajada de Francia en Argentina, con el objetivo de promover lazos entre Argentina y Francia, mediante mujeres emprendedoras en los negocios, las ciencias, las artes y la cultura. Y sus actividades fueron declaradas de interés educativo, social y cultural por la legislatura porteña en el 2018. Así que bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Antes de presentarlo, simplemente quiero aclarar que por favor dejen sus micrófonos apagados, que si tienen preguntas las pueden hacer por el chat y las vamos a leer al final. Así que bueno, voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Stanislav Bachrach, nació el 20 de agosto de 1971. Es doctor en Biología Molecular de la UBA y de la Universidad de Montpellier en Francia. Además, posee múltiples especializaciones en el extranjero en liderazgo e innovación, inteligencia emocional y cambio. Y una maestría en dirección de empresas de la Universidad Torcuato y Tela, donde hoy se desempeña como profesor full-time de liderazgo e innovación. Enseñó e investigó en la Universidad de Harvard durante cinco años, donde sus estudios le otorgaron el Certificate of Distinction in Teaching Biological Sciences, cuatro años consecutivos, y lo nominaron al prestigioso Joseph R. Levinson Memorial Teaching Prize, que premia al mejor profesor de la universidad. Antes de volver al país, publicó 12 trabajos científicos en revistas de alto impacto internacional y tres capítulos de libros. En Argentina, codirigió programas de posgrado de Harvard Medical International y de Columbia Business School para América Latina, y fue director de la licenciatura en Economía Empresarial y de varios programas de educación ejecutiva en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato y Tela. Co-fundó y se desempeña al frente de Co-Collab, Mind Your Business, consultora internacional en temas de neurociencias. Así que, un placer, está en aislado. Antes de comenzar tu presentación, te invito a que cuentes brevemente cuál es tu vínculo con Francia, tu experiencia en Francia y que te une. Y bueno, después al final te haremos un par de preguntas. Bueno, gracias Ale por la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Saludar a Lisa Ocampo, que hace muchos años que no la veo, justo me parece que se fue. Ahí está, hola Lisa. Estaba mirando apellidos conocidos. Resumo mi relación con Francia, los cinco mejores años de mi vida. Ya está, resumido, muy. Estudiante de doctorado, pelo largo, moto, Montpellier, Mediterráneo, queso, vinos, sin hijos, sin pareja. Está espectacular. Muy buena experiencia. Obviamente llegué sin saber francés y rápidamente, por cómo son ustedes, ustedes no, los franceses, rápidamente me puse a aprender y hoy me encanta Francia, me encanta el idioma, etc. Después tuve seis meses más, en el 2009, ya con mi hija de cuatro meses, fui a terminar mi maestría a YC, a París. Así que amo Francia, estoy contento de estar acá. Hace mucho que no tengo una relación fuerte con algo que tenga que ver con Francia. Así que gracias por la invitación. ¿Querés que arranquemos? Sí, por supuesto, cuando quieras. Dale, voy a compartir pantalla. Y bueno, como decía Ale, la idea es, está el chat para ir haciendo preguntas y sobre el final, mientras no lleguen mis hijos que tienen que venir seis y cuarto, seis y media, me quedo hasta donde quiera con las preguntas. Bueno, la idea era compartir con ustedes un poco algunos conceptos derivados de, yo ya no llamaría neurociencia porque hay tanto chanta dando vuelta que ni siquiera yo soy neurocientífico, yo soy biólogo, soy un ex-científico, ya no me dedico más a investigar, más bien mi trabajo es investigar investigadores, es decir, qué están haciendo los investigadores que a mí me gustan más, que no significan los mejores, en lo que se refiere a el conocimiento de cómo funciona el cerebro, en este caso un poco el tema de las emociones, y me parecía interesante hablar de temas de cambio, un poquito aunque sea, porque lo que está pasando a nivel mundial realmente está acelerando y empujando muchos cambios que a veces o no queríamos hacer, o iba a ser más adelante, etc. De nuevo, los invito, a medida que les surjan, escriban las preguntas y después las vemos. A ver, la idea principal es que hoy no salen los periódicos, no salen la tele, pero hoy existen muchos laboratorios en el mundo, generalmente en universidades o en hospitales, que están investigando algo que se llama el CQ. ¿Cuán inteligente sos para cambiar? Estamos tan invadidos de distintos coeficientes de inteligencia, pero creo que venía bien hablar de esto en un momento o una situación como la que estamos atravesando. Y este CQ se refiere principalmente a tres preguntas. La primera, todas parecen fáciles, pero no lo son. La primera, si sos consciente que vos tenés que cambiar. En general, cuando trabajo de esto hace 10, 12 años, la gente, la primera reacción, la mayoría, es decir, no, el que tiene que cambiar es mi marido, yo no, si yo soy perfecta. O el que tiene que cambiar es el país, o mi jefe, o la industria, o la cuarentena, ¿no? Estamos como todo el tiempo mirando hacia afuera para llenarnos de mentiras de bienestar, ¿no? Entonces, eso sería un bajo coeficiente de inteligencia de cambio, cuando siempre es el otro el que tiene que cambiar y no uno. Cuando uno lo concientiza, la segunda es si tenés ganas, que es sentido común, el cerebro no funciona igual con ganas que sin ganas, todo el mundo lo vive todos los días. Y acá también pasa algo interesante, que mucha gente no tiene ganas de cambiar. Y yo el que les digo, está perfecto. Yo no voy a vender que hay que cambiar. Lo que voy a venderles es que la biología demuestra cada vez más, gracias a la tecnología, que es mucho más posible cambiar de lo que pensamos a cualquier edad. Pero de ninguna manera hay que cambiar. Eso es una decisión personal. El gran conflicto en las empresas, o al menos las que me toca trabajar, es que mucha gente es consciente que tiene que cambiar, porque el cliente se va, porque la competencia le gana, porque la tecnología cambia, porque los procesos se aceleran, pero muchos empleados no quieren cambiar. Entonces eso genera un conflicto para trabajar súper interesante. Y la última es cómo, y acá realmente no hay una forma, hay muchísimas formas de cambiar. Yo le voy a proponer la que conozco, que de ninguna manera significa que sea la mejor. Es la única que conozco. La apruebo en empresas, la apruebo en deporte, la apruebo en educación, la apruebo en mi vida, y casi siempre fracaso. Pero a veces funciona, y eso deja mucha esperanza. Bien. Me encanta este modelo que es muy sencillo, se llama el modelo Liceberg. Es el modelo que dice que en tu vida a vos te va de acuerdo a lo que haces. No hay dudas. Tus comportamientos, tus acciones o inacciones, tienen un impacto directo en cómo te va al final del día. Te despertaste temprano o no, saludaste o no saludaste, atendiste tus mails o no, le contestaste a tus hijos o no. O sea, todos tus comportamientos unidos, sumados, van a impactar en tu rendimiento. Y si prestamos atención un poco al cole, incluso diría a los padres y a los jefes, casi siempre nos están hablando de esto. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Ni los gobiernos, ni les digo. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Dependiendo del contexto, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, etc. Entonces el biólogo, y obvio muchas disciplinas, muchas, la psicología obvia también, se pregunta por qué la gente se comporta como se comporta, de la manera que se comporta en este momento. ¿Por qué esta charla la estoy dando de esta manera y no un poco parecida o totalmente diferente? ¿De qué depende que mi comportamiento hoy con ustedes de una hora sea de esta manera? Sin duda, es algo que no se puede ver, se puede intuir, se puede percibir, después vamos a ver diferencias en mujeres y hombres, pero depende mucho de cómo me siento. No es lo mismo, si yo estuviese deprimido ahora, la charla no sería la misma. Si yo estuviese eufórico tampoco. Si yo estuviese enojadísimo con Lisa, o con Ale, que conozco, la charla no sería la misma. Si yo estuviese frustrado, si yo estuviese emocionado, si yo estuviese motivado, si yo estuviese... etc. O sea, hay una gama increíble de cantidad de emociones, que vamos a hablar un poco de ellas, que impactan cómo me va. ¿Quién nos enseña sobre esto en el cole? Exageradamente, nadie. ¿Quién nos enseña sobre esto en casa? Los padres. Exageradamente, casi siempre mal. Mal. Y lamento herir alguna o alguno, pero mal. Porque es muy difícil enseñar lo que uno no conoce de uno mismo. Es muy difícil hablar a los chicos de las emociones cuando un papá o una mamá no tienen ni idea si tiene miedo, si está frustrado, ni qué hacer con ello. Entonces hay como una gran falta de educación emocional, todos lo sabemos, y por último, la otra gran conflicto en la enseñanza sobre cómo nos sentimos, es que no depende de lo que nos pasa en la vida. ¿Por qué estás triste? ¿Y porque perdió River? ¿Por qué estás contento? ¿Por qué te llamó tu novio? ¿Y por qué estás frustrado? ¿Por qué me fue mal en matemática? ¿Y por qué estás desilusionado? ¿Y por qué otra vez se extiende la cuarentena? O sea, siempre se la fuera. Y las emociones no son causadas, por lo menos de la mirada que yo comparto con ustedes, que no es la verdad, no son causadas por las situaciones. Son causadas por cómo interpretamos esas situaciones. ¿Qué sentido le damos a lo que está pasando en nuestra vida nos hace sentir algo? Y eso en general es inconsciente. Y uno no se da cuenta. Y ahora vamos a ver sobre el final un modelito para entender con un poquito más de detalle eso y qué hacer. Ahora, seguro que alguien anotó esta pregunta. ¿Quiere decir que los pensamientos van antes que las emociones? No. Van juntas. Porque es dinámico, esto es fluido. Nosotros estamos vivos y los pensamientos y las emociones están charlando permanentemente entre ellas. Pero eso que nos decimos, pensamiento, va a impactar en cómo nos sentimos. Y cuando nosotros concienticemos cómo nos sentimos, eso nos puede asustar, nos puede alegrar, etc. Entonces, este círculo de acá, emociones, pensamientos, puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Y según la biología y algunas herramientas o algunas disciplinas dentro de la psicología, es lo único que tú puedes cambiar en cualquier circunstancia de tu vida. tu forma de pensar. Estés donde estés, bajo las condiciones que estés, tus pensamientos pueden cambiar. La decisión es tuya, no es ni Alberto Fernández, ni Rodríguez Larreta, ni Axel Kicillof. O sea, pensar lo decidís vos. No siempre. Ese es el problema. Casi nunca lo decidís vos. Lo decidieron tus papás. Y ahora vamos a llegar ¿cómo? El tema es que hoy sos grande y vos podés cambiar eso. Si tenés ganas. No tenés que hacerlo. Si tenés ganas. Entonces, pensamientos y emociones sería la mente y el resto podemos ir afuera del iceberg, afuera del agua, el cuerpo. Hoy ya cualquier científico ortodoxo te dice es lo mismo. Cuerpo y mente lo mismo. Sacale una foto, Alicia. Después te la paso igual. Es exactamente lo mismo. O sea, cuerpo y mente es una sola cosa. Están íntimamente relacionadas. La mente son tus pensamientos y emociones. Hoy se pueden medir los pensamientos. Son energía. Para que sepa, para que aprenda Marta. Marta, ¿sabías que con un pensamiento vos podés prender un lavarropas? Un pensamiento tiene la energía disponible para prender un electrodoméstico. Sé que en la casa de Marta ella no es la que hace lavar la ropa, pero bueno, si quiesen, puede prender. Entonces, la energía esta que está muy de moda, qué cool, somos seres de energía, seres de luz, bueno, más allá de eso que es cool, físicamente comprobado, somos energía. ¿Qué pasa con el cuerpo que se toca? El cuerpo es materia. Entonces, si uno va a la física, también descubre que la materia está hecha de masa, pero principalmente está hecha de energía. Vivian se está poniendo las gotitas. ¿Estás bien, Vivian? ¿Necesitas algo? Entonces, somos mucho más energía que masa. Somos energía. Punto. Después me preguntan lo que quieran. La forma que tiene la mente de intervenir en el cuerpo es a través de algo que también está de moda, be careful with chantas, que es respirar. Casi todo el mundo que deja respirar se muere. Respirar está bien porque uno se muere, pero cambiar la forma de respirar, la intensidad, la agudeza, la profundidad, con la nariz, con la boca, en los segundos, al diafragma, a las clavículas, a las costillas, al pecho, a la panza, a los todos, todos los tipos de formas de respirar que hay, que obviamente el yoga tiene muchísimas para enseñar, ¿no? Está estudiado químicamente que eso produce cambios en las hormonas y en los neurotransmisores que circulan por el cuerpo. Es decir, si vos cambias tu forma de respirar, cambias tu química interna y si vos cambias tu química interna, cambia tu cuerpo. Entonces es un mundo muy interesante, ¿no? Estamos tan metidos hoy con la mente y el cerebro, ¿no? Y nos invaden en la tele, ¿no? Y la parte racional y nos olvidamos del cuerpo. Otra gran queja que tengo para el sistema educativo mundial, no sabemos de nuestro cuerpo. Obviamente, cualquiera de ustedes que practique pilates o yoga o algún ejercicio o herramienta de autoconocimiento ha aprendido mucho de su cuerpo. Pero no es algo que está parte de la educación formal. El pibe va al cole y juega al fútbol, la nena juega al hockey, hacen un par de abdominales, o sea, no tienen la más puta idea de qué es un ligamento, un tendón, cómo eso puede cambiar una emoción, cómo eso puede hacerte reaccionar o no, ¿no? El estado interno de tu cuerpo hoy es muy estudiado y nos puede enseñar mucho también a regular nuestra mente. A los biólogos nos gusta poner a la mente dentro del mundo de los sentidos. Lamento que alguna de ustedes, por ejemplo, el caso de Liliana Hidalgo, piense todavía que haya cinco sentidos, ¿no? en pleno siglo XXI y en una pandemia, hay gente que sigue hablando de los cinco sentidos cuando aparentemente hay doce, los científicos dicen nueve, pero para no complicarla les voy a decir siete, si no después googleenlo, no sé si aparecerá en español, pero dentro de los siete sentidos más conocidos, la mente es como el octavo sentido, la mente nos hace sentir. Uno usa el cuerpo, es el sistema que usa la mente para sentir, el dolor, sentimos cosquillas, sentimos placer, sentimos etc. Entonces la mente es un sentido más para la biología. Este iceberg que somos nosotros, cuerpo y mente, muy bien lo saben ustedes, está dirigido por el cerebro. Y el cerebro se la pasó millones de años, mínimo dos, tratando de hacer una sola cosa bien, que ya la saben, que es ahorrar energía, sobrevivir. Por la duda de que pase algo, en esa época pasaban cosas. Leopardos, falta de comida, crecientes del río, calor intenso, entonces estaba bueno guardar energía para esos momentos ir a salir a cazar o refugiarse, etc. La manera que encontró, que coevolucionó el cerebro con su ambiente para ahorrar energía es lo que ustedes conocen como hábitos. Cuanto más haga las cosas sin pensar, de manera automática, más energía ahorro, porque pensar es lo que cuesta energía. Ahora, ir manejando de acá tu laburo no cuesta nada energía, porque ya sabes hacerlo hace 10 años. O preparar una milanesa no cuesta de energía, o tomarle la fiebre a tus hijos tampoco, es algo automático. Entonces, estos hábitos que son espectaculares para ser súper eficientes, en algunos casos es lo que después nos cuesta y nos limita a cambiar. Hábitos que hemos construido muchos años y tenemos que, como vamos a ver sobre el final, no romper, sino reemplazar. Entonces, ¿cuál es la relación? Vimos la relación mente-cuerpo, ¿cuál es la relación entre estos dos amigos o amigas, cerebro y mente? Yo lamento decepcionar muchísimo a Marisol Brusa, pero le voy a decir que las emociones no tienen nada que ver con el corazón. Lamento decepcionarla, yo sé que ella siempre está hablando de su corazón porque está enamorada, pero el corazón y las emociones, ¿quién lo habrá inventado? Porque las emociones están en la cabeza, o sea, empiezan, arrancan, se inician, ahora les voy a mostrar un ratito dónde, en la cabeza, es decir, sentimos cosas porque tenemos neuronas, no sentimos cosas porque tenemos corazón. Si bien las emociones después van al cuerpo, eso es muy importante, muchas mujeres lo saben más que los varones, las emociones van al cuerpo, pensamos y sentimos porque tenemos neuronas, punto. Más de 200 años de investigación sobre esta flecha negra, después vienen los budistas que a Lisa le copan, y los budistas hace 5.000 años que dicen, ojo, a los budistas dicen, be careful because what you think and what you feel can change your brain. Es decir, hace 40 años que los científicos occidentales se dieron cuenta que tu forma de pensar y tu forma de sentir modifica la estructura y la función de tus neuronas. Lo voy a decir despacio como si fuese cefantino. Para, 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 me está diciendo que si cambio mi forma de pensar, cambio mi cerebro, según la ciencia, sí. Y si yo comienzo a sentirme distinto todos los días, ¿cambia mi cerebro? Según la ciencia, sí. Entonces, cuando hablamos del coeficiente de cambio, que ya se olvidaron, pero lo primero que les mencioné hoy, decimos que un cerebro cambia, para un biólogo que es muy reduccionista, esto no está bien, pero para un biólogo, si cambia tu cerebro, cambias vos, esto puede suceder por cómo pensás, que la mayoría de nosotros, me incluyo, casi nunca tiene idea cómo está pensando, y cosas que te pasan en la vida, ¿no? Todas las experiencias te van impactando en el cerebro y te van haciendo cambiar, algunas para mejor y otras para peor. Entonces, el cerebro cambia por situaciones externas, el cerebro cambia por eso que pensás y eso que sentís. Entonces, pregunta, no me contesten. ¿Ustedes saben en qué están pensando? Tiene más o menos 50.000 pensamientos por día. Y, bueno, es importante y depende, si vos tenés ganas de cambiar y entender quién sos y ver qué cosas pueden ser distintas. La clave, una gran clave no es solamente lo que te pasa en la vida, tus experiencias, pero también cómo las interpretás. Voy a llegar ahí sobre el final. Eso de cómo pensamos es conocido latinoamericanamente como la actitud. ¿Qué actitud tenés frente a la vida? La actitud en biología es definido como la capacidad que tenemos las personas de sostener durante un tiempo largo cierto bienestar. ¿Cuánto tiempo podés estar bien? ¿Un día, cuatro horas, una semana? La mayoría de la gente dice, y depende, no, cagaste, no depende. No me hables del COVID, no me hables de afuera, adentro estoy hablando. Porque afuera no lo podés controlar y adentro sí. no podés manejar a tu marido, no va a cambiar. Se lo digo a Carolina Cornejo, no va a cambiar. E insiste, 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 y va a insistir toda la vida. Es muchísimo más fácil cambiarlo por otro. Quizá más caro, más problemático, pero más fácil es. Entonces, vos, ¿cuánto tiempo podés sostener? Uy, qué cara tiene Daiane, está enojadísima. O no habla español o está enojada. Ahí está, se sonrió. Bien. ¿Cuánto tiempo podés estar bien? Más allá de las circunstancias. Y eso tiene que ver con tu forma de pensar, tu mentalidad. Entonces, la biología se pregunta, ¿tu mentalidad se hereda? ¿Viene de los genes? Hilda López, haceme con la cabecita, ¿tu mentalidad se hereda o se aprende? No me contestes, ¿cabecita se hereda? Esa cabecita no, no, poco, muy poco se hereda. Lo que se hereda es el carácter. Gente más ansiosa, más extrovertida, gente más intensa, gente más hacia adentro, más precavida, gente que se lanza, eso es un carácter. Pero mucho de tu mentalidad tiene que ver con tu forma de que fuiste educado, no me vendan el colegio porque el colegio, desde mi mirada, que no tengo la verdad, no sirve casi para nada, con respecto a tu mentalidad, para nada, sirve para ser amigos y para otras cosas, pero tu forma de pensar la absorbés toda, viste a las 8 cuando entras y te pones a cocinar y están tus hijos por ahí dando vueltas, ahí estás bien cagándole la vida a tus hijos. En ese horario entre 7 y 10 de la noche, ahí empiezan a absorber todo, todo tu forma de pensar el mundo. Y en blancos y negros, obviamente las personas somos más grises, está el padre mentalidad fija, como el marido de Corín, y el padre más mentalidad de crecimiento, que es lo que recién llamamos actitud. ¿Qué es el padre mentalidad fija? Ese padre que está obsesionado con qué genio que es mi hijo, qué bueno que es, qué lindo que es, qué bien que juega al fútbol, tenés que hacer goles, qué buenas notas sacaste. Sos bueno, Néstor, no hace falta que te esfuerces. ¿Para qué? Si ya sos bueno. Esto sos vos. Vos haces una cosa, matemática nada. Sos malo matemática. No le des vos la matemática. Pero vos viste que bueno sos en los deportes, vos te vas a hacer deportista. Estoy contando algo medio ochentoso, pero todavía hay padres que son así, que creen que la inteligencia, el talento, la posibilidad de cambio, el éxito de los demás, todo eso no se puede o es malo. Y eso, obviamente los papás lo hacemos sin querer, no lo hacemos a propósito, lo hacemos sin querer, va construyendo una mentalidad de un niño que se llama mentalidad fija, que es una persona con muy baja autoestima de grande, que no cree que puede cambiar mucho, que no cree que puede ser más inteligente, que si nunca tocó el piano para qué empezar ahora que tengo 50 años, que si fue malísimo dibujando para qué pintar ahora que tengo 70, si siempre fui mala o malo, todo eso para la biología es mentira, es una creencia y te limita a cambiar. Y después están los otros padres que alientan mucho más momento, son malos dibujando, ¿te gusta? Insistí, esforzate, está buenísimo, sin esfuerzo no vas a poder cambiar y escuchá lo que digan los demás, así aprendés y proponete cosas difíciles, porque si te propones todo fácil, ¿cómo evolucionás? Messi, ¿Messi es bueno? Sí, pero Messi se esfuerza todos los días. Nadal, ¿Nadal es un genio? Es un crack, pero va a entrenar todos los días y come de una manera y duerme de una manera. O sea, si los que son distintos se esfuerzan, cambian, escuchan a los demás, saben que pueden mejorar, todos nosotros tenemos muchas más chances también. Entonces, en esos vértices, todos somos un poco y un poco, salvo algunas personalidades, pero en general somos un poco, se establece esto de creer para cambiar. Actitud de crecimiento. Si vos no crees en vos mismo, cualquier cosa que te propongas en la vida va a ser muchísimo más difícil que si crees en vos mismo. Yo no puedo porque, ya está, el cerebro desengaged, dijo que no puede, fiesta, buenísimo, así no tenemos que esforzarnos. Y esto surge a partir de unas investigaciones sobre el cerebro en la cual se observa que el cerebro no tiene áreas responsables de distinguir qué es verdad y qué es mentira. lo voy a decir de nuevo, el cerebro no es capaz de distinguir si vos estás viendo una película o si vos sos la actriz principal. Por algo cuando se dan un beso en una peli y te calienta, ¿no? Por ahí, puede pasar o no. O cuando me hace río Marta, me gustó Marta esa. Por algo cuando James Bond se tira del helicóptero sin paracaídas te agarra como adrenalina y se botas en tu sillón viendo Netflix y te sube la adrenalina. ¿Cómo puede ser? Porque el cerebro no distingue la realidad de la fantasía. Por eso nunca vamos a saber si había corrupción o no había corrupción. Porque vos me podés mostrar todos los hechos que quieras, pero si yo creo que no hubo corrupción te voy a demostrar que no tenés razón. Porque Clarín miente, porque lo pusieron los demás, porque era una oveja negra aislada del rebaño, o lo que quieras. Y voy a estar convencido de que tengo razón. ¿Por qué? Porque la segunda cosa más importante del cerebro después de sobrevivir es tener razón. No hay nada que dé más placer a un cerebro que ganar un argumento y tener razón. El 70% de las causas de divorcios en la ciudad de Buenos Aires se debe a quién tenía razón. ¿Y se olvidaron ¿saben de qué? De ser felices. Porque tener razón y ser feliz las dos cosas al mismo tiempo muchas veces no se puede. y si es por tu cerebro va a elegir siempre tener razón. ¿Qué es inteligencia de cambio? Un momento. Estoy argumentando, peleando, discutiendo hace 20 años con esta persona. ¿Para qué es importante tener razón? ¿Es tan importante tener razón? ¿No prefiero ser más feliz tener más bienestar? Entonces, atenta las veces que se encuentren en argumentos interminables porque es el cerebro que está queriendo tener razón por contarle tener un placer de 20 segundos, un minuto, una hora. Entonces, si el cerebro no es capaz de distinguir la realidad de la fantasía, ¿cómo decide? ¿Cómo hacemos para vivir la vida si no tenemos áreas responsables de eso? Bueno, ¿en qué crees? ¿Crees en el modelo? ¿Crees en Lemarian? ¿Crees en tu marido? ¿Qué crees? ¿En el país? ¿En qué crees? ¿Crees en la religión? ¿No? Jodidísimo. ¿Crees en eso? Todo lo que digan ellos va a estar bien. Porque el cerebro, cuando cree, busca argumentos lógicos, emocionales, instintivos, para demostrarte que vos tenés siempre razón. Tu creencia es la correcta. Estoy hablando extremísticamente, para hacer un make a point. Entonces, eso que crees es clave a la hora de decidir qué es bueno y qué es malo para vos. Podés estar confundido. Pero también es clave a la hora de cambiar. Si vos no crees en vos, o en tu equipo, o en tus hijos, o en tu país, o en tu... lo que sea, es muy difícil cambiar. ¿Es posible? Sí. Difícil. Angustioso. Sufriente. No, yo no creo que pueda, pero voy a tratar. Y va a doler un montón eso. Sí, creo que sí puedo. No tengo ganas y va a doler un montón. Yo no tenía ganas de hacer clases por Zoom. Amo estar en la universidad, amo viajar, amo estar en las empresas, amo, y ahora estoy por Zoom. No tenía ganas. Sufrí al principio, ahora estoy mejor. Ahora, sin practicar eso nuevo es imposible. Entonces, sería como el mantra. Creo que puedo, tengo ganas y practico. A pesar de estar ok con los tres, el cambio siempre provoca cierto dolor y dificultad. Eso es normal. ¿Qué pasa cuando no lo logro? ¿Qué pasa cuando en una empresa, organización, familia, ya que ahí pregunté hace un rato, hay muchas madres, ¿qué pasa cuando mi hijo no obtiene el resultado que yo esperaba o que él esperaba? ¿O cuando un empleado no cumplió el objetivo? No le digo nada. O lo castigo o no le digo nada. O sea, lo hago mierda. Sería así. O lo castigo, lo maté, o no le digo nada que es peor. Entonces, acá hay una propuesta que tiene que ver con el funcionamiento de la motivación en el cerebro, que es, está bien ir atrás de objetivos, está genial llegar a los resultados que esperás, pero cuando no sucede, tenés que motivar a la gente porque si no la gente se va a desprender de la tarea, no va a querer hacerlo más. Entonces, nosotros trabajamos mucho en las organizaciones en reconocer el progreso de la gente. Más allá del resultado. El resultado también lo reconocemos, pero el progreso. El esfuerzo. Yo te vi levantándote todas las mañanas, conectándote cuando sabía que a vos no te gustaba, te peleaste con la gente del cable, lograste tener la... Guau, gracias. Es un montón de esfuerzo que hiciste. Yo lo veo, quiero reconocértelo. Y el proceso, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Habrá algo que cambiar del proceso para acercarnos al resultado? Es decir, no tanto reconocer el talento y la inteligencia y el resultado de nuestros hijos, amigos, pares, colegas, y estar más atentos a reconocerles cuando progresan, cuando se esfuerzan, cuando lo hacen de una manera y tienen claro de la manera que lo hacen. Eso es motivar a la gente. Para que cambie, ¿no? Bien, cuando nos enfrentamos a una pandemia, qué palabra que tengo tan cansada, eso 100% es incertidumbre, el gran problema de los seres humanos hoy es la incertidumbre de lo que va a pasar. No vayan a querer lo de la vacuna rusa ni de lo que la Argentina va a fabricar la vacuna de Oxford, son todos engaños del gobierno y del sistema para bajar la incertidumbre. Va a suceder, ojalá que sí, puede ser, pero es más una tarea de marketing que una realidad. Ojalá, lo digo como virólogo, que estudié muchos años virología. Pero cuando pasa eso en un cerebro no hay dudas que se dispara una respuesta instintiva, animal, que es la respuesta a la amenaza. Cuando hay incertidumbre, ¿cuándo termina la cuarentena? ¿cuándo se va el virus? ¿me voy a enfermar o no? ¿qué le va a pasar a mis viejos? Todo eso dispara algo animal de defensa, las tres Fs en inglés, escapar, pelear, o luchar, y esa área que no podemos controlar, que no tenemos ningún tipo de acceso consciente a esa área, dispara emociones mal llamadas negativas, biológicamente llamadas poco placenteras. Cuando vos le decís Marcela Lozano a tu hijo no tengas miedo o está mal estar triste, lo que para la biología vos estás haciendo con él se llama recagándole la vida. Porque le está diciendo que lo que él siente está mal. Y no existe sentir algo bueno o malo, existe sentir cosas lindas y feas. pero cuando se trata de emociones no hay deberías. Son subjetivas, algunas tienen más placer, otras menos. Pero si vos le decís a un niño durante 10 años no tenga miedo, no tenga miedo, miedo por una prueba matemática mi amor, ya estás en tercer año, ¿cómo vas a tener miedo por una prueba matemática? Eso se llama cagarle la vida. Porque tiene miedo. Y vos le estás diciendo que está mal. Entonces la próxima vez que tenga miedo no te lo va a decir y lo va a acumular y lo va a guardar y lo va a suprimir. Y en 10, 20, 30, 40 años en un rato vamos a ver qué cosas le van a pasar en su vida. Aquellos que suprimen la expresión de la emoción tienen una salud totalmente distinta que aquellos que pueden expresar la emoción. Después en determinados contextos hay que expresarla de una manera o de otra. Entonces vuelvo, estoy con todo hoy. Estas emociones son poco placenteras y eso hace que pensemos mal que compitamos que no colaboremos nos acordamos menos las cosas estamos más enojados baja la performance. Esto si está sucediendo esto en sus vidas hoy significa que todas ustedes son una manga de seres humanos. Esto es normal. Esto es normal. No es débil no es tonto no soy mal profesional qué mala madre que soy cómo puede ser no. Esto es normal. Esto es lo que debería pasarnos en una época de pandemia. Después uno puede catastrofizarlo un montón o disminuirlo. Entonces acá la clave siempre es no importa la emoción importa la intensidad de la emoción. No es lo mismo estar enojado que con furia. No es lo mismo tener miedo que estar en pánico. No es lo mismo estar alegre que estar eufórico. La intensidad de la emoción lo que hace es baja la calidad del pensamiento. Cuando uno está eufórico que es divertidísimo y está genial también se equivoca y piensa mal. Entonces para el cerebro no hay emociones buenas o malas hay intensidades. Una intensidad alta baja la calidad y la claridad en la forma de pensar y eso hace que cometas más errores o te arrepientas más de las decisiones. Entonces en esta gran ¿a qué me dediqué en estos 4 o 5 meses de pandemia? Me dediqué a esta flecha. ¿Qué puedo hacer acá? Porque la pandemia está. La incertidumbre está. El cambio sucedió o está sucediendo. La cuarentena está. ¿Qué puedo hacer? Dos cosas. Quejarme todo el día que básicamente se llama una vida de mierda. 96% de los seres humanos aparentemente o y si bajo mis emociones y si trabajo ahí y si me conozco un poco más y en vez de tener pánico tengo miedo o en vez de estar con furia me enojo o en vez de estar angustiado estoy preocupadito eso se puede hacer. Obviamente es un curso que dicto en la Dintela que dura 24 horas esa flecha gris. Lo voy a resumir en 4 slides. ¿Está bien? Pero se puede hacer. Se puede tener menos ansiedad menos miedo y hay un montón de disciplinas. La psicología la neurología la psiquiatría el coaching. Está tan de moda. Hay un montón de herramientas y técnicas que permiten esto. Yo enseño estas porque es la que conozco no porque sea la mejor. Y ahí cambia todo. Solo tocando el volumen del control remoto de mis emociones modifico todo mi día. Sáquele Alicia sáquele fotos. ¿Qué frase que odio y amo? El famoso crisis puede ser una oportunidad. Y es verdad depende de cada uno. Entonces estamos hablando ya mezclando cambio con emociones son las emociones las que nos impulsan a cambiar este coeficiente de inteligencia emocional es mucho más conocido que el de cambio. Tenemos un cerebro instintivo emocional y racional. La mayoría de las decisiones las toma el cerebro emocional. En cantidad de cosas que decidimos por día casi todas vienen de ese cerebro límbico. Usamos la razón muchísimo más para justificar lo que acabamos de decidir emocionalmente sin que nos hayamos dado cuenta. La emoción lleva a la acción la razón a la justificación. Entonces meterse en este mundo de las emociones claramente nos permite tomar mejores decisiones conocernos más y aumentar nuestro bienestar porque estamos hablando de regular nuestras emociones. Entonces a la pregunta de que si usamos todo el cerebro ya hace muchos años que vengo diciendo yo no los que saben yo divulgo si usamos todo el cerebro a cualquier edad pero no todo al mismo tiempo. Uno tiene una capacidad de encendido cerebral de aproximadamente el 2% en simultáneo. Eso se debe a nuestra forma de comer y de respirar. Uno puede aprender de cada 100 neuronas dos. No es ni malo ni bueno es lo que somos. No es que usamos el 2% usamos todo pero en simultáneo el 2%. ¿A dónde estoy yendo? Que si yo estoy con mucha furia este número es mentira es una imagen imagínese que del 2% del cerebro que puedo usar 1.9% está en furia como en la película Intensamente. Bueno ¿Cuánta glucosa y oxígeno me queda para ir a pensar? Nada. Lo mismo la euforia es lo mismo. ¿Cómo puede ser si estaba recopado y te pegaste contra la pared porque no pensaste? Entonces una de las maneras bien sencillas de definir la inteligencia emocional sería esta. ¿Cómo puedo pasar de furia a enojo a bronca? ¿Para qué? Para pensar mejor. ¿Para qué? Para arrepentirme menos de lo que hago. ¿Para qué? Para ser más eficiente para tener más bienestar para cagarle menos la vida a los demás también. Eso es inteligencia emocional fácil digamos. Ahora para poder bajar de esto primero tengo que dos palabras que amo con toda mi alma darme cuenta que estoy enojado. Tengo que darme cuenta que estoy con furia. ¿No? Entonces antes de abrir el motor y reemplazar las piezas tengo que conocer el motor. Por eso otra palabra muy de moda que es el autoconocimiento y es clave para esto. Cuanto con más precisión te conoces mucho más fácil entender lo que sentís y después muchísimo más fácil va a ser regular eso que sentís. Entonces voy a saltar de 1960 al 2017 ha habido seis enfoques distintos sobre qué son las emociones el más usado en la psicología que es el de las emociones primarias de Paul Ekman es un paradigma una teoría un enfoque que entre nosotros les cuento los discípulos de Paul Ekman descubrieron que había mentido toda la vida tenía investigaciones que demostraban que lo que él decía era falso. Obviamente esas investigaciones las escondió porque no le cerraba la teoría si las mostraba y así bueno recorrió el mundo. No importa después me pueden preguntar más sobre el tema ese si quieren hoy recuerden que dije varias veces no es verdad las emociones están estudiadas desde la biología con tres elementos uno es no cabe duda que donde estés en este momento lo que te esté pasando va a influenciar un poco en lo que sentís si la playa de Elisa fuese real sería otro contexto distinto entonces el contexto impacta sí o sí en la ecuación de las emociones lo que te pasó en tu vida también tu cerebro según una teoría ganadora premio Nobel 2001 que se llama la memoria inteligente tu cerebro va guardando todo 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 te va guardando y sin que vos te des cuenta se acuerda de todo entonces cada vez que vos vivís una situación similar a una que ya viviste eso te va a impactar influir un poco en cómo te sentís hoy y esta es la parte más biológica que se descubrió hace pocos años no hay áreas para las emociones no está la neurona del enojo la neurona del miedo ni siquiera la amígdala por ahí hay algunos psicólogos ahí después me pueden preguntar ni siquiera hoy la amígdala que fue tan estudiada como el lugar del miedo hay mucha evidencia que influye pero hoy la biología dice pará no estamos tan seguros si existen estas áreas que son áreas límbicas que están en la parte llamémosla emocional que reciben permanentemente información de todos esos lugares del cuerpo básicamente de todo el cuerpo esa información la reciben segundo a segundo y la interpretan y la interpretación que hace la interocepción el cerebro de lo que te está pasando en este momento en tu cuerpo lo divide en dos cosas ¿cuán bien lo estás pasando? ¿cuánta energía tenés? nada más hagámoslo cartesianamente del uno al diez ¿cuán bien lo estás pasando Sandra Miasnik en este momento? del uno al diez ¿cuánto placer tenés? ¿dos? ¿diez? no te creo ¿qué cuánto? del uno al diez sincera ocho está muy bien ocho entonces estaría por acá seguro que se ve mi cursor ocho ¿cuánto nivel de energía te sentís del uno al diez? ¿con cuánta energía estás? ¿estás muy alta energía? ¿estás retranqui? ¿baja? ¿media? ¿cuánta? seis es un seis y un ocho y en esa en esa relación con energía placer los biólogos esto no es verdad es una mirada una disciplina decimos ahí están las emociones ponle el nombre que vos quieras por ejemplo diez diez puede ser euforia pero alguien me puede decir entusiasmado alguien me puede decir extasiado alguien me puede decir estoy copado alguien me puede decir estoy feliz o sea las emociones son subjetivas los nombres que le ponemos le ponemos a nosotros no son internacionales no vienen en el diccionario no lo inventaron los americanos sadness happiness angry o sea las emociones para la biología son estados de energía y de placer que cada cultura cada familia cada región le pone un nombre uy mi hijo se enojó está frustrado acá hay cien emociones porque esto es un cuadro de cien por cien pero en realidad hay muchas más y cada país tiene las suyas eso es una emoción para los biólogos un estado de energía y de placer dado lo que el cerebro interpreta y voy a ir encarándose al final decimos que las emociones tienen estas condiciones voy a contarles dos importantes biológicas ¿qué quiere decir? si vos vivís en una casa en un país en un equipo de trabajo en una familia en un aula donde lo que prima es el miedo el enojo y el disgusto no sé si le suena a algún país si esa es la emoción circulante contaminante y contagiante el cuerpo empieza a fabricar cortisol es decir la calidad de la emoción es decir la calidad de la energía y del placer produce distintas hormonas y distintos neurotransmisores y ese cortisol ¿qué dice? I will survive no me interesa nada este país esta familia yo acá estoy para sobrevivir que me involucre ¿en qué? ¿y ahora tengo que hacer qué cosa? ¿y qué me tengo que forzar? vos estás loco si estoy todo el día enojado si me asustan todo el día y lo contrario familias aulas lugares equipos países donde lo que hay es sorpresa alegría amor confianza etc bueno las personas que están en esos lugares fabrican mucho más oxitocina que es lo que fabrica la mamá y el bebé también los varones la podemos fabricar y ahí te da ganas de participar te da ganas de colaborar yo a veces voy a las empresas y digo pero es obvio que tu equipo no te responde sos un jodido de mierda te responde bien sí un mes dos meses y después no quiere participar porque lo que transmitís es odio es enojo permanente es miedo no lo hace a propósito contra vos son sus hormonas se quiere ir de este lugar porque lo tratás mal después hay patologías ¿no? pero estoy hablando de la gente más o menos normal ¿se puede laburar bien con miedo enojo y disgusto? sí se puede re bien sí a corto plazo en algún momento te salta la ficha te explota por algún lado pero como le dije al principio las emociones aparecen cuando le damos significado a lo que está pasando la interpretamos vamos a ver un video de un minuto no no ¿no? Los estudios indican que un nene que llega a los 18 años de edad, en una familia más o menos normal como la de Natalia, escuchó de sus padres 150.000 veces, no vas a poder. En una familia normal, imagínense una familia jodida, una familia que todo no. No está ni mal ni bien, depende, simplemente ya hay mucha evidencia, esto la psicología acompaña también a la biología, que no importa, el nene es lo que vos le digas lo que él va a creer. Y la física y la química muestran que la repetición de lo que vos le decís es lo que se genera como su mentalidad, su verdad. No importa si sea cierto o no. No importa que ya se lo dijiste una vez, se lo dijiste 100, ya está, él se cree, no sos bueno en matemática, listo. Él que dice, no soy bueno en matemática. Recuerden que el nene y el adulto no distingue si es verdad o mentira lo que me dice mi papá. Él, como es chiquito, sobre todo los bebés, digo, de 0 a 10, va creyendo y repitiendo y repite, y cuando se va a dormir repite. No soy bueno en matemática, mi papá no me gusta matemática, mejor me escondo la tarea matemática, voy a pedir a... Entonces, cuidado, porque esas narrativas que nos vamos construyendo somos finalmente, es lo que forma nuestra actitud, que decía hace un rato, frente a la vida. La buena noticia es que esto es cambiable. Ah, el que llegó recién es para dar un premio. Esto es cambiable. Esto es cambiable. Que es otra materia de 24 horas, pero en algún momento podemos charlar. Entonces, nosotros usamos un modelo que viene de Stanford, perdón que no venga de la Sogbon, pero es un modelo de Stanford que se llama el modelo modal, que dice, Dada una situación en un determinado contexto, por ejemplo, el colectivo no para. Yo estoy parando para ir a una reunión y el colectivo no para. Lo veo, se va. Situación, contexto, contexto, reunión importante en la oficina. Le presto atención, evalúo, y sale una emoción. Ejemplo, enojo. Me enojé. Eso tarda medio segundo de reloj. Es decir, yo estaba tranquilo a las 8 de la mañana en la parada de colectivo, 21 grados, hermoso, Luis María Campos y Virrey Loreto, esperando colectivo, preparada a mi reunión espectacular con mi jefe, y medio segundo después estoy enojado. Ya no soy la misma persona. Es más, si no tienen cuidado, ya no van a ser la misma persona en todo el día. Porque ese enojo puede traer a furia, puede traer a un montón de monstruos más grandes después. Entonces, la pregunta es qué hacer. Yo casi no soy consciente de que interpreté al colectivero que me dejó afuera. Pero lo puedo hacer consciente. Ahí está la clave, la magia, digamos, de la herramienta. Entonces, todos estos pensamientos que están acá, ¿no? Perdón. Estos pensamientos, muchos, nos causan sensaciones o emociones poco placenteras. Algún día va a pasar, no soy bueno, ¿para qué probar? Nunca logro, soy tarado. Todo eso nos genera mucho displacer. Y preste atención que trato de evitar todo el tiempo decir la palabra negativas. No son pensamientos negativos. Son pensamientos que nos generan emociones poco placenteras. Se pueden decir negativos si quieren. Entonces, lo que pienso, lo que siento. Lo repito, lo repito, soy tarado, soy tarado, soy tarado, soy tarado, y voy a tener una desconfianza, una inseguridad increíble en mí. Esa va a ser mi verdad. Este soy yo. Quéreme así o no me quieras, ¿no? Sí, puede ser, pero también es posible cambiar. Entonces, tres herramientas para cerrar. Uno puede cambiar la forma de pensar. ¿Puedo cambiar la pandemia? No. ¿Puedo cambiar a mi marido? No. Bueno, pero ¿puedo cambiar qué interpreto de lo que él me dijo, lo hizo, o de lo que está pasando, o cómo aprovechar este momento en mi casa? O sea, interpretar puedo cambiar cuando quiero. Claramente requiere esfuerzo, porque antes de cambiar necesito saber en qué pienso. Mucha gente no se da cuenta en qué está pensando, la mayoría. Entonces hay que ser consciente de esos pensamientos y eso se llama cambio cognitivo o reinterpretar un evento. Yo decido que la próxima vez que me pase tal cosa que me hace sentir mal, voy a pensar de esta manera. Yo decido cómo voy a pensar y no me dejo arrastrar por mi forma de pensar de hace 30 años. Que de nuevo, no es ni mala ni buena. Hoy no me hace bien. no es culpa de tus papás, no es culpa de tu primer jefe ni de tu primera novia. Hoy no te hace bien, punto. Reemplazala. ¿Por qué? Bueno, yo tengo que decir que voy a pensar. Algo más positivo, puede ser, algo más racional, algo más directivo, que me dé como una orden para que accione de una manera determinada. Pero la magia está en encontrar esos pensamientos, detectar aquellos que me causan emociones muy intensas, ninguna negativa, intensas, y ver cómo los puedo reemplazar. La mayoría de la gente aprendió de sus padres, por lo menos la gente de mi edad, a no me vengas con el miedo, no me vengas que estás enojado, si estás triste anda a tu cuarto, ojalá que no haya tenido esos padres, a mí lamentablemente me tocó, entonces empezamos a suprimir la expresión, a no contar cómo nos sentimos, sobre todo si lo que nos sentimos incomoda a nuestros padres, porque nuestros padres no saben manejar sus propias emociones y les cuesta mucho mal a los hijos, sobre todo si no son lindas. Entonces, hay 30 años de experimentos en empresas de cómo viven las personas que durante 30 años fueron suprimiendo lo que sentían cuando se lo guardan, no voy a decir nada porque a ver qué va a pensar que soy débil o que soy vulnerable, no le voy a decir que tengo miedo para ver si me deja o no me quiere más, versus la gente que aprendió a reinterpretar, a pensar lo distinto, a recontextualizar la cosa, a desdramatizar un asunto, porque finalmente 99,9% de las cosas que nos pasan en la vida no es nada, no pasa nada. ¿Qué pasó? Yo le pregunto a ver a quién, a Marcela, ¿qué problema tenés en este momento? No, Marcela, nada, ninguno, ahora, ahora, no mañana, mañana que tenemos que ir a lavar la lechuga, la capuchina, el vinagre, ahora no hay ningún problema, casi nunca pasa nada, bien. Entonces, la gente que suprime la expresión de las emociones, bueno, para poder suprimir una emoción hay que gastar un montón de energía, ¿no? Esas personas que están como cuidándose qué dicen, qué muestran, qué no muestran, los que reinterpretan usan esa energía para tratar de reparar eso que les hizo mal, en vez de usarla para no mostrarlo, les digo, bueno, dejame pensar cómo puedo solucionar esto. Los que suprimen, y las mujeres son expertas en esto, claro, para, no me diga que está bien, se te ve que no está bien, no, mi amor, estoy bien, estoy bien, estoy bien, ¿no? O sea, hay una incongruencia entre su cuerpo y lo que te dice. Los que reinterpretan pueden compartir mucho más con los demás, las cosas que son más lindas, las cosas que son más feas también. El que suprime todo de su vida llega un momento que no entiende ni lo que le pasa. De tanto fue escondiendo, en vez de descubriendo o entendiendo lo que le pasaba, ya no entiende lo que siente. Los que reinterpretan dicen tener un mayor nivel de satisfacción en la vida. los que suprimen dicen, uy, no, me siento así, eso es malo. No, no es malo, es datos, es información, no es malo, mayor autoestima a los que reinterpretan. Y les hablo de empatía, resiliencia y terminamos. dos áreas distintivas y separadas del cerebro para ser empáticos. Uno que se llama la empatía cognitiva y otro que se llama la empatía emocional. En general, las mujeres, en general, no todas, utilizan más la empatía emocional, la empatía de las neuronas espejo. ¿Qué significa? Que cuando alguien les cuenta algo que transmite una emoción, no solo entienden lo que le pasa a la otra persona, además sienten la misma emoción. Viene tu marido enojado con el jefe y vos te enojas. También. Estoy inventando, ¿eh? Los varones tendemos a usar otro área que es la empatía cognitiva. Que es, viene tu marido, tu mujer, tu hermano, tu amigo y te cuenta que está enojada con el jefe, entiendo que estás enojada con tu jefe, pero no siento enojo. No siento lo mismo. Y encima quiero ayudarte y decirte lo que tenés que hacer, que en muchos casos es lo peor que hay. No te estoy contando para que me solucione la vida, quiero compartirlo con vos, nada más. Entonces, cuando uno entiende que estas dos empatías funcionan, hay personas que tienen las dos, hay personas que tienen mucho más una y otras mucho más la otra. O sea, todos tenemos las dos, pero hay gente que usa las dos. Pero muchas veces con las parejas, también en el laburo, obviamente con los jefes, no es que no te entiende, tiene otra empatía diferente, o usa otra empatía, vos te hay que avisarle. Te quiero contar, Enrique, no para que me diga lo que tengo que hacer, solamente lo quiero compartir con vos, punto. El varón es más de ir a buscar soluciones, porque en África si no las encontrábamos no moríamos. Y la mujer es mucho más, en general, de ponerse en la misma emoción para entenderlo lo máximo posible para darle lo que necesita, porque si los hijos no recibían lo que necesitaban, se morían en África. Entonces, creo que está bueno entender que hay estas dos empatías, ayuda mucho a entender a tu pareja, a tus hijos, a la gente que trabaja con vos, y darse cuenta que no todos usamos la misma empatía. Por último, la resiliencia. La resiliencia, que también es una palabra muy de moda para la biología, de nuevo, la definición es la capacidad que tenés para recuperarte de una adversidad lo más rápido posible. Todos nos recuperamos en general de adversidades, chiquitas y grandes en la vida, algunos más rápidos y otros menos rápidos. Cuando uno mide en el cerebro personas muy resilientes que rápidamente se recuperan de adversidades en su vida, se observa que en el córtex prefrontal izquierdo tienen hasta 30 veces más cableado que los no resilientes. Mucha más actividad neuronal acá en el córtex prefrontal izquierdo que los no resilientes. Como si estuviesen 100 megas versus 10 megas. Este córtex prefrontal izquierdo tiene una autopista directa a nuestra amiga la amígdala, área del cerebro muy antigua e instintiva, que es la que se prende cuando uno está atravesando una adversidad. La amígdala es como la que friquea, dice mirá, pisaron a una señora o se murió mi vieja o me llegó la comida fría. Se supone una adversidad chiquita o grande puede ser. Este córtex prefrontal izquierdo va hasta la amígdala y la calma. La tranquiliza. Entonces, cuantas más avenidas tenga, más fácil tranquilizarla. Por eso, los muy resilientes tenemos mucha autopista, tienen mucha autopista y calman rápido la amígdala. Entonces, dos conceptos más y termino. ¿Cuál es la herramienta con más evidencia científica que te permite aumentar aumentar la conectividad de tu córtex prefrontal izquierdo? Es decir, que te hace más resiliente. ¿Cuál es la herramienta técnica, metodología con más de 2.000 artículos científicos modernos que cuando la utilizás aumenta tu conexión cerebral en el córtex prefrontal izquierdo? La meditación. No digo que no haya otras, digo meditar sistemáticamente, diariamente, demostradamente, resonancia magnética nuclearmente, aumenta tus conexiones en el córtex prefrontal izquierdo y te hace una persona más resiliente. ¿Vas a meditar los lunes solamente? No sirve de nada. ¿Vas a hacer dieta los lunes? No sirve de nada. ¿Vas al gimnasio los lunes? No sirve de nada. Bueno, lo mismo. Y la otra técnica que aumenta la conectividad en este área del cerebro y te hace más resiliente justamente es la que acabamos de ver hace un rato. Reinterpretar. Cuando vos te das la oportunidad de parar la pelota y repensar, cambiar tu forma de pensar frente a situaciones cotidianas de tu vida que te generan malestar, eso te hace una persona más resiliente. Las dos con bastante ciencia, mucha ciencia detrás. Así que bueno, somos dueños de nuestras emociones, no nuestras emociones dueñas nuestras, son datos, es información, nos está queriendo decir algo. Espero que les haya servido y muchas gracias por la atención y estoy para las preguntas. gracias. está a mi lado espectacular. Yo creo que necesito una charla tuya una vez al mes para acordarme de todos estos conceptos y creo que lo primero que se me viene a la mente es la vinculación con el budismo, es tremendo, la verdad que si los hubiéramos escuchado quizás estaríamos un poco más, ¿no? con más validación o con más registro y regulación de nuestras emociones. Pero bueno, espectacular, me parece muy interesante. Voy a, primero te agradezco obviamente en nombre de la asociación, vamos a pasar a las preguntas. Primero voy a leer una pregunta de Karina que yo no sé si está o se tuvo que ir pero no importa. Kari, si estás, después podés comentar o abrir tu micrófono. Karina pregunta, ¿crees que las personas con algún tipo de discapacidad, dolencia o aún que hayan aprendido a superar un gran trauma desarrollando otras habilidades podrían contribuir a la plasticidad del cerebro? Eventualmente generar una suerte de sistemas de protección neuronal sobre la base del esfuerzo y entrenamiento adquirido a lo largo de los años que tuvieron que realizar estas personas que desarrollaron herramientas y otras habilidades para la superación de sus circunstancias especiales a fin de afrontar mejor los desafíos de la vida? Si tuviste alguna experiencia. ¿Dónde está Karina? ¿Kari? A ver, si lo que Karina está hablando o mencionando se refiere a una patología que estuvo una persona, mi respuesta es... Ella es no vidente, así que me parece que la pregunta es de ahí. Bueno, no vidente no es una patología, es una circunstancia, una situación. Claramente la respuesta es sí. hay muchos estudios que muestran que al carecer o mal funcionar o no funcionar área del cerebro, otras áreas se fortalecen muchísimo y hasta a veces toman lugar de esa área donde estaba funcionando mal o no funcionando y se apropian y vuelven a funcionar. Ahora, ¿cómo sucede eso? ¿En qué pacientes sí y en qué pacientes no? Nadie lo sabe. La estadística dice más o menos que el 30% no vuelve a funcionar nunca más y no hay plasticidad, el 30% lo logra hacer mediante ejercicios terapéuticos y distintas disciplinas y otro 30% sucede naturalmente. No estaba, no funcionaba y ahora funcionó. Pero sí, la plasticidad tiene esa cosa misteriosa e impresionante de, como que yo diría, de nunca rendirse. Está buenísimo, espectacular. Bueno, Kari, espero que haya contestado la pregunta. Me impresiona en realidad el poder que tenemos, ¿no? Porque todo esto que hablabas de las madres y sobre los hijos, siempre lo supimos, pero cuando lo decís así queda tan evidente el poder que tenemos sobre el crecimiento de nuestros hijos. Bueno, Alicia Mosowski, la vi por ahí, si querés hacer tu pregunta vos, si querés abrir tu micrófono. Acá estoy, muchísimas gracias, un placer escucharte, Stanislav. ¿Dónde los conseguís? ¿Dónde los conseguís? Blancos, ¿sabes que no los consigo por ningún lado? Ah, mis anteojos. Fui a Farmaciti, frente a hablar no hay blancos. No, son anteojos de sol que convertí a anteojos de verde cerca. Por eso. Muy bien. Muy bueno, te paso. ¿Es verdad que tenemos neuronas en la panza? ¿Todo el sistema digestivo sería un segundo cerebro? He leído bastante sobre eso. No, no es que pienso, porque no es mi pensamiento, está demostrado. Tenemos neuronas en todos lados, en la punta del pie tenemos neuronas. Si todo funciona por neuronas, el hígado, el riñón, el corazón, todo funciona por neuronas. Las neuronas van a mandar señales a todos. Lo que vos te referís es a una de las cosas que más de moda está en el mundo de la neurociencia, que es lo que los orientales llaman el primer cerebro y los occidentales llaman el segundo porque no le vayas a decir a un neurólogo que el cerebro es el segundo cerebro. Uno de los grandes conflictos que tienen hoy los científicos para avanzar en el conocimiento de esas 500 millones de neuronas que tenemos en el intestino es que tienen una lucha de poder muy grande con los neurólogos. Ya hay un montón de evidencia de relación que hay entre el intestino y el Parkinson, el Alzheimer, la depresión, la demencia. No digo que está demostrado, hay un montón de evidencia que está jugando por ese lugar, pero genera conflictos en las reuniones de neurología, lo he visto, los científicos somos muy soberbios y muy mentirosos y muy inseguros y muy arrogantes. Ahora, cuando vos le decís a un neurólogo que es lo que viene justo después de Dios, ¿no? Viene Dios, el neurólogo, vos le decís no, vamos a hacer, esto parece un chiste pero no, esto está pasando, Alicia, vamos a hacer trasplante de caca para que mejore su Parkinson. Imaginate, se hará un despelote pero ya existen trasplantes de materia fecal para estudiar la mejora en la capacidad cognitiva de ciertos pacientes. Wow. Súper interesante, es algo que va a explotar en los próximos años. Acá en Argentina, si te interesa, hay un experto a nivel mundial divino que está en Rosario que se llama Martín Vázquez. Martín sabe mucho del tema. Está para invitarle a una charla, es muy buen orador. Buenísimo. Lo podemos convocar. No me quiero olvidar que muchas preguntaron, muchos, porque hay hombres también, sobre tus libros. ¿En qué libros tuyos se puede encontrar esta información? Yo tengo un libro que es sobre la creatividad, que se llama Agilmente, un libro que es más sobre el tema del cambio, que se llama En Cambio, y ahora tengo en el depósito de la editorial, por la cuarentena no salió todavía, escrito y impreso, un libro que es sobre las emociones, que se llama En el limbo, pero no salió y no sé cuándo va a salir. Pero abarca todo este mundo nuevo, científico, que relaciona a las emociones. Como decía Ale, obviamente hay un montón de budismo detrás. Lo que pasa es que, bueno, el budismo y la neurociencia son casi primos, ¿no? Necesitan distintas formas de demostrar lo mismo, pero en el limbo. Algún día saldrá. Buenísimo, apenas salga, lo podemos difundir entre las Marian. Vamos a hacer dos preguntitas más porque sé que llegan tus hijos. Pato Pellegrini. Acaban de salir de Pilar, falta conmigo ahora. Ah, bueno, perfecto. Pato Pellegrini, ella es la presidenta de la asociación, así que va a ser... Yo tengo una pregunta muy importante para vos. Siento que me vas a hacer un chiste. Sí, no es un chiste, es de verdad porque tiene consecuencias. ¿Qué vino te gustaba tomar cuando estabas en Montpellier para que las Marian te hagan un regalo por esta magnífica charla que nos has brindado tan generosamente? Qué divina que sos. Gracias. La verdad que es un vino muy difícil de conseguir porque yo vivía en una región de Francia que no es Bordeaux, no es Borgonia, no es Champagne, es Languedoc-Roussillon. D'accord. Mi vino preferido era un chateau que se llamaba L'Ortus. Ok, L'Ortus. Bueno, entonces vamos a intentar te regalar con eso. Vamos a hacer la conexión a Marian. Igual tenía tenía otras preguntas, tenía otras preguntas respecto del rol del lenguaje, de lo que no hablas, ¿no? Eran dos o tres preguntas. Una es, pensaba en la gente que tiene poco lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, alguien que está en un barrio vulnerable y que apenas sabe expresarse, ¿no? O que uno no lo entiende y pensaba que debe resultar difícil manejar sus emociones, tal como vos lo describiste, porque no tiene ni siquiera palabras para saber lo que piensa y se va directo a la violencia. Esa era una. Lo otro es que pensé que vos habías nacido acá, pero después te fuiste a defender tu tesis en Francia y después te fuiste a Estados Unidos y que entonces sos trilingüe por lo menos. te aporta, ¿viste? La teoría de Sapir, ¿no? Y de esa linda película que a mí me encantó que es The Arrival, donde se habla de que uno modifica su cerebro si se expresa en un idioma o en otro. Y la tercera pregunta es referida a esta deconstrucción que me parece que ha hecho la ciencia con tantas especialidades, subespecialidades para luego venir y juntarlo todo y darse cuenta de que uno es uno, de que es energía y de que la neuropsicoinmuno endocrinología te enseña de que todo está relacionado con todo. A ver, no sé si hubo alguna pregunta en todos tus comentarios pero voy a tratar de traducirla. La primera es una pregunta que me cuesta mucho porque tengo mucho miedo de meterme en algún quilombo porque me hablaste de una persona con bajos recursos o por lo menos bajos recursos intelectuales o de palabras o de emociones. Según la biología cuando vos tenés carencia de léxico o cuando vos no podés reconocer con nombre y apellido lo que sentís va a costar mucho más regular las emociones. Eso es una teoría de la biología y lo que vos decís tiene ok, estoy de acuerdo si eso va a implicar por ahí que no sepas bien al no manejar tus emociones por ahí la vas a expresar corporalmente de una manera que después te arrepientas o es verdad nunca nunca lo había pensado pero estoy de acuerdo con vos pero no me parece que sea una excusa para decir bueno lo hizo porque no tiene lenguaje digamos ¿se entiende? no creo que es suficiente a ver a lo que quiero decir yo no lo digo como excusa digo como como una acción donde habría que introducir palabras donde no las hay digamos ¿no? de acuerdo de acuerdo no me gusta si bien es mi trabajo no me gusta reducir a un ser humano a su cerebro ¿no? somos como decíamos somos muchos más lo de los tres lenguajes no vi la película yo no aprendí ningún idioma digamos lo aprendí viviendo en Francia o viviendo en Estados Unidos no fui a colegio o bilingües lo único que tengo divertido para contar es que cuando vos querés pelearte con alguien y que la pelea sea que no se torne dura hay que hablar en tu segundo o tu tercer idioma digamos que la lengua materna tiene un impacto muy grande en lo emocional las emociones las emociones claro no sea así con los bilingües que se supone que hablan perfecto las dos no lo sé no lo soy pero pero sí cuando uno aprende un idioma nuevo se arma un software totalmente nuevo en el cerebro eso está clarísimo son áreas distintas que uno tiene lo que sí me gusta también decir acá Patricia que estaba en la pregunta es nunca es tarde para aprender un idioma claro es mentira que a los 80 años no podés aprender un idioma eso es totalmente falso lo que sí está demostrado demostrado es que cuanto lo digo con mucho cariño cuanto más viejo sos no es que te cuesta más es que tenés que tener más ganas la diferencia digamos la neuronal entre un chico de 20 y un chico de 70 es que si quieren aprender los dos chino el de 70 tiene que tener muchas más ganas que el de 20 ok el de 6 no lo comparo porque el de 6 sí es una esponja yo hablo de 20 para adelante entonces nunca decir no puedo porque soy viejo no, no puedo porque no tengo ganas eso es verdad y la tercera ¿cuál era? era lo de la deconstrucción y la reconstrucción en cuanto a que volvemos a juntar los pedacitos sí, estoy mareado estoy mareado hay tantas técnicas yo me fui formado muy soberbiamente desde la biología desde la ciencia y mi vida me he pegado tantos palos al menos dos muy fuertes que no soy más talibán de la ciencia no creo más en ninguna disciplina como mejor que otras hay muchas disciplinas hay muchas técnicas sí creo en la gente en la gente que las proporciona en la gente que te acompaña a estar mejor en la gente que quiere verte progresar evolucionar pero después y vos querés hacer coaching psiquiatría psicología cognitiva si vos querés escuchar a Buda si querés leer El poder de la hora de Cartola si te hace bien está buenísimo bueno la verdad que te agradecemos mucho desde Marján ha sido una charla donde nos has refrescado el alma porque básicamente digamos si yo pudiera resumir todo lo que escuché de vos es que uno es responsable de lo que piensa y de lo que siente y esto está muy bueno en este momento así que ha sido muy generoso muy empático muy agradable escucharte y nos has dado esperanza muchas gracias perdón por las malas palabras están aislado tú hubieras tenido que decir merde cada tanto y te hubiera quedado muy bien son muchas buenas en francés que me avergüenza decirlo sí te ves un me permitís una preguntita final muy chiquita yo dije que no me iba no nada más para decir lo de los enfermos de cáncer qué importante no solamente qué piensa esa misma persona sino el entorno y cuál es la creencia obvio porque lo sé de primera mano por mi madre y bueno por otras otras cosas pero ahora por mi madre y es si capta que el entorno en ningún momento piensa en que no se va a salvar en que no se va a sanar eso está en el aire vibrando obvio y al revés justamente capta lo contrario entonces la influencia no solamente yo te agradezco porque yo creo que todos estos conocimientos son evangelizadores no solamente nos sirven para nosotros que te estamos escuchando sino que tenemos que hacer conscientes a nuestro grupo familiar a nuestros amigos próximos porque es para evolucionar en otro tipo de conciencia y de energía que vamos a repartir de acá en más ya está en el aire pero me parece que el hecho de que hoy yo estoy viviendo una cosa así siento más allá de la ciencia una certeza enorme y te cuentan un montón de personas que aquel niño que tiene leucemia que sus papás están llorando en el enfrente todo el día se muere total Gaby vamos la verdad que coincido con vos plenamente me parece que que todos estamos de acuerdo de que simplemente nos explicaste la ciencia de esta famosa frase de la actitud es todo así que espectacular si tenés un ratito más hacemos una o dos preguntas más ¿está enislado? yo quiero saber si Esteber Corena es el dueño de Esteber Corena Enrique de la ropa yo conozco a los hermanos Esteber Corena que son los diseñadores no sé si es él son mis primos hermanos y los hermanos han dejado siguen haciendo diseño han dejado hacer ropa para dejar de tener colecciones cada tres meses y están trabajando uno desde Canadá y otro desde acá y siguen haciendo siguen haciendo cosas Esteber Corena realmente mucho más o sea mucho más amplias que la linda ropa que hacían bueno lo felicito me gustaba mucho la ropa perdón dale dale bueno vamos María Cornide Nati si querés hacer una pregunta mandara por el chat María Cornide si querés hacer tu pregunta ahí está bueno hola a todos yo te quería preguntar retomando esto que dijiste de que nuestros pensamientos modifican nuestro cerebro si entonces digamos desde el punto de vista biológico en distintas culturas hay distintos cerebros y si le ves algún punto de relación a esto con la antropología filosófica primero te contesto lo último no tengo la más menor idea de lo que es la antropología filosófica desde la mirada biológica no te diría que en otras culturas hay otros cerebros lo que sí hay en otras culturas es otras mentes es decir el cerebro como órgano con sus estructuras más menos en todas es la misma pero la cultura como decís vos el país la cultura la región como fuiste educado hizo que vos sobre ese cerebro vayas construyendo y formateando distintos software que son distintas mentes entonces claramente la cultura oriental o atrás a Finlandia ahora mi socia está trabajando en el ártico con los esquimales y me cuenta la historia de que digo wow es un mundo completamente diferente pero no sé lo que es la antropología filosófica ¿qué es? resumido bueno es un poco la rama de la antropología que estudia como el cerebro y la función por ejemplo se dice que después de una interacción de no sé creo que eran como diez mil millones diez mil años o no sé cuántos millones de años la función digamos de la mano o sea la interacción entre el cerebro y la funcionalidad digamos produce en la mano tal como la conocemos hoy entonces va como desde la mirada más filosófica observando como la evolución del ser humano como especie dicho así como súper rápido si tenés algún autor que te guste de pasar de Ale que leo algo me gusta está bueno buenísimo bueno vamos a hacer dos más aunque sea media cosa porque vos a veces tan aislado que tenés millones de preguntas y que si fuera por las chicas nos quedamos hasta mañana pero sé que tenés una vida buenos hijos bueno Ev Greenberg querida Ev estás por ahí para hacer tu pregunta ¿Ev? me fui a cocinar bueno seguimos con la siguiente Corín Tosunian ahí está ahí está está Teocian pero bueno está Teocian me confundí con Patricia con otra está todo bien perdón bueno mi pregunta era más bien sobre la evolución del cerebro porque se sabe que el cerebro fue evolucionando a lo largo de los millones de años que existe el ser humano en la tierra y yo quería saber si existe un estudio que pueda como decir hacia dónde va el cerebro hoy por hoy hacia dónde va la evolución del cerebro hacia dónde es que vamos nosotros como ser humano nuestro cerebro hacia dónde está evolucionando esa es mi pregunta si hay estudios hechos sobre eso teniendo en cuenta la evolución que ya venimos adeciendo ¿no? Sí Corín de los estudios que yo leí que debe haber muchos más lo que dicen los biólogos evolutivos van comparando qué le pasó al ser humano en la historia al homo sapiens y compara mucho con las aves porque hubo una evolución parecida con las aves de distinta intensidad pero parecida y lo que lo que dicen es que lo que va a pasar es que el ser humano se va a convertir en un ser racional donde el momento que tenga ganas de su día va a poder eliminar todo tipo de emoción con un botón es decir una vida de mierda la historia diría éramos instintivos arriba de los árboles bajamos al piso nos hicimos emocionales ¿no? miedo la tristeza el enojo para casar la alegría para tener sexo o sea las emociones empezaban a ir por arriba del instinto y hoy todavía estamos ahí o sea no llegamos a ser racionales aprendimos a pensar dentro de este mundo emocional es lo único que sé como que como una especie de robotización del humano que bárbaro gracias pero por cierto no lo vamos a ver faltan miles de años sí, sí pero es triste habrá un Bill Gates que cambie todo alguna pastillita para sentir como la película esta ¿cómo se llamaba? no me acuerdo el nombre bueno Nati Brucilari quiere hacerte una consulta primero está en Islavo preguntarle en qué parte del mundo está así nos morimos un poco de envidia y después te pasa la pregunta hola hola está en Islavo te felicito gracias Ale por invitarme estoy en Palma de Mallorca en un paraíso se va se fue para allá Nati se fue bueno te espero acá me parece súper interesante tengo dos millones de preguntas pero te la hago la más práctica con toda esta información científica que vos tenés claramente no tendríamos que darle nada de tecnología a niños ¿no? no ¿por qué? está loca ¿por qué? ¿ah sí? porque yo detesto lo que yo veo en mis hijos eso es una cosa tuya personal claro por eso te pregunto con base científica para cuando no tengo base científica para eso no sé cómo ser el mejor padre del mundo no el mejor padre no pero digo científicamente si hay base científica es decir el impacto de la tecnología en chicos no es recomendable hay pero yo no la conozco ok entonces ya que es cortito te puedo hacer otra pregunta mis amigos pediatras me dicen que en su consultorio cuando llega un niño que ya tiene una semi mini patología de la cabecita muy ansioso muy poca tensión y todo que no es grave pero son digamos separado de la media la tecnología lo empeora ahora de sacarle la tecnología yo jamás diría una cosa así no tengo claro cuánto como mi viejo con la tele una hora por día nadie lo sabe creo que en 20 años vamos a tener mucho más claro ahora acabo de aparecer la cuarentena mis hijos están en Zoom todo el día hace 5 meses los veo peor van a ser peor no van a ser peor mueren por ir a la plaza ahora antes no querían ir a la plaza o sea no lo tengo no lo tengo claro y otra cosa que me interesa tengo una paciente con cáncer que no para de vomitar ¿no? y me comentaba en un momento que cuando se murió su madre cuando ya tenía 9 años también no paraba de vomitar en un episodio cuando decís lo de las emociones y la parte del cerebro que se acumula todo el tiempo ¿está relacionado con eso? ¿por qué? eso es para hablarlo con una biodecodificadora bioneuroemoción bioinmuno endócrita inmunológica no lo sé yo te pido disculpas prefiero decirte no sé que mentirte perfecto no 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 porque hay tanta cosa nueva que yo no sé si es chanta o no si se relaciona si no se relaciona para ayudarla me importa la parte científica el gran desafío de la vida es dudar dudar de todo lo que vos me contás me recontra Sierra como persona como ser humano porque aparte yo viví cosas parecidas pero como biólogo yo me ocupo de estudiar cerebros comillas sanos ver su funcionamiento y cómo mejorarlo un poco pero cuando ya viene una patología o algo tan duro y difícil como lo que decís vos prefiero levantar la mano decir no sé pero sí sé quién sabe todo de la Argentina pero no lo voy a decir pero se lo pueden imaginar bueno igual me quedo con eso que decías Estanislado la intensidad con la tecnología es un poco al final es todo lo mismo todo depende de la intensidad puede ser te escuchamos Estanislado porque ahí Lisa que tanto la mencionaste y estuviste tan con Lisa con Lisa Ocampo te va a mandar un vino vino de Zond pero mientras buscamos el que a vos te gusta que es raro de conseguir pero es un premio consuelo no pienses que desistimos de la búsqueda vamos a ser perseverantes mejor Pato va a recibir dos al final está buenísimo exactamente al final va a recibir dos exactamente no sé no sé si Lisa justo se fue pero era la siguiente de las preguntas si no apenas vuelve ahí está Lisa yo sé lo que va a preguntar Lisa siempre pregunta lo mismo hace 20 años ella está no no qué no me acuerdo hace 20 años hola yo tenía dos preguntas pero me parece la resiliencia más o menos la trataste quiero preguntar lo de liderazgo vos mencionaste ya sabía mencionaste algunas diferencias entre varones y mujeres en el cerebro o en las construcciones y vemos algunas características sobre todo a la hora de invertir que bueno que las mujeres son menos arriesgadas más aversas tiene algo que ver y por otro lado también se dice esto de la brecha de género que las mujeres ocupan menos roles de cargos directivos en directorios y roles de liderazgo con decisión fuerte tiene algo que ver esto que dijiste del cerebro con el estilo de liderazgo que nuestra sociedad actual valora más el estilo tiene que ver porque somos diferentes eso está clarísimo ahora que haya menos mujeres líderes es una cuestión absolutamente cultural y machista no porque el estilo no funcione igual hay que tener cuidado porque cuando yo dice las diferencias de hombres y mujeres no todas son así y no todos somos así hay mujeres cero empáticas y varones recontra empáticos hay hombres con estilo femenino de liderazgo y mujeres con estilo masculino de liderazgo pero con el tema de la adversión al riesgo no sabía lo que contaste está bueno que las mujeres sean más adversas al riesgo no leí nunca nada no sé si tendrá que ver con proteger a la especie y tomar menos riesgos la verdad que no lo sé nunca leí está bien gracias bueno última pregunta y después Pato si querés cerrar y volver a agradecer Valeria Caledey ¿está por ahí? acá estoy perfecto bueno antes que nada ¿cómo estás Stanislao? te re felicito fue un placer escucharte y bueno uno aprende tanto y es un placer bueno respecto de la pregunta la voy a hacer rápido porque pobre ya tendrás que ir esa pregunta que te hicieron con respecto a los dos cerebros el estómago y el de la cabeza cuando uno la parte genética ya uno nace con eso impregnado es decir es el tema de las emociones que vos decís uno es dueño de sus emociones y la actitud y todo eso ¿serían capaces de modificar esas las emociones